Bienvenido a la ruta del graffiti del proyecto Street Art Plus de Jaén Nicolás. Comenzamos esta serie de vídeos trasladándonos al oeste de la capital, entre la sierra y la campiña, llegando a nuestro primer destino, Torre del Campo. Los primeros pobladores de la zona se remontan a la época calcolítica, aunque el origen del municipio actual está relacionado con el Cerro Miguelico. Nos encontramos la tierra de Alfonso Parra y Juanito Valderrama, que oferta un turismo interior rico en patrimonio cultural, además de elementos como la Parroquia de San Bartolomé, la Ermita de Santa Ana, el Castillo del Berrueco, la Torre de la Muña o la Torre Olvidada. Tras esta breve introducción nos dirigimos a uno de los puntos neurálgicos del municipio, la calle 10 de Junio, donde el artista Adoro plasmará su obra en una de las paredes de este lugar. Hola, me llamo Alejandro Dominguez Rodríguez, pero mi nombre artístico es Adoro. Tengo 31 años, soy de Jaén. ¿Cuándo empecé a pintar? Hace unos 5 años, unas inquietudes que siempre nacen a través de personas que conoces, que pintan. A raíz de ahí yo empecé a hacer retratos y de ahí han ido saliendo morales cada vez más grandes. Trabajo con grúas y cualquier tipo de formato. Pero bueno, va a ser un universo, una chica joven, que persigue unos sueños, tiene unos objetivos, entonces se va a reflejar eso un poco, en el sentido de que el universo es todo lo que pueda llegar a abarcar si te lo propones. Soy Jorge Rama Moral, el concejal de Juventud, Formación y Empleo del Ayuntamiento de Torre del Campo. Creo que va a ser bastante vistoso y bastante bonito y que tiene una intención. Al final la intención es clara, es poner en valor todas aquellas cosas buenas que tiene la juventud. Y aquí finaliza nuestra visita a Torre del Campo. Si quieres conocer más acerca del arte urbano, visita nuestra página web y no te dejes ningún punto de la Ruta Street Art Plus sin visitar. ¡Hasta pronto!